Yo no olvido el año viejo Yo no olvido el año viejo Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas lindas, cosas muy bonitas Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Y se va Con todo sabor El año viejo Que te parece Mireya Que te parece Mireya Ay me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena estrella Ay me dejó una chiva Y una burra negra Y una yegua blanca Y una buena estrella Ay me dejó una chiva Una burra negra Y una yegua blanca Y una buena estrella Ay me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Cosas lindas Cosas muy bonitas Ay me dejó una chiva Y una burra negra Y una yegua blanca Y una buena estrella Gracias por ver el video.